Nena 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 Te quiero yo a ti Ven, 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 ven Ven aquí junto a mí Nena 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 Oh mi amor Amo a ti Ven, 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 ven Que tu amor es para mí Pues cuando yo te vi No pude estar sin ti Ven, 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 ven Oh mi amor Nena 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 Te quiero yo a ti Ven, 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 ven Ven aquí junto a mí Nena 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 Oh mi amor No nena 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 No nena 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 Nena